Bueno, un día llegué a mi casa y de verdad no tenía que comer, no había gas, porque se me olvidó pagarlo. O sea, fue un día que creo que ni agua tenía. Y fue de güey, no puedo vivir así. Y yo todavía Omar no vivía conmigo, o sea, Omar vivía con mis papás, porque yo entre semana vivía en la Ciudad de México y Omar vivía en el Estado con mis papás. Y los fines de semana yo iba a casa de mis papás para pasar el fin de semana con Omar, porque Omar estaba muy chiquito. Bienvenidos a un nuevo video. Yo era un desastre, aunque no lo crean. Digo, ahorita con esta cara parece que soy un desastre, pero no. O sea, me refiero a que perdía mi cartera cada rato, perdía los boletos para pagar cosas, perdía los recibos para pagar las cosas que tenía que pagar. O sea, empezar a vivir sola para mí fue de las cosas más complicadas. Perdía las llaves, no podía entrar a mi casa, se me olvidaba comprar comida, se me olvidaba comprar un montón de cosas. ¿Tan así? No, no, mal, 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 mal. O sea, era de verdad, mucha gente me dice, es que nada más eres súper ordenada y por colores. Es que, ¿cuántas veces nos han dicho en el camerino ahí de Lagunilla? Es que ve mi cajadero y ve violeta, todo en orden. O sea, tuve que aprender a ser de ordenada por salud, física y mental. Porque en verdad era como, era un desmadre. O sea, yo perdía mucho las cosas, no sabes cuánto. O sea, perdía todo. Tengo que no perdí a mi hijo porque lo amo mucho. Y porque, no mames, ¿cómo iba a perder a un niño? Pero perdía todo, todo. A mí nadie me enseñó a ser ni ordenada, ni organizada y mucho menos a ser como multitask. O sea, este rollo de que puedo ser una mamá que lava la ropa, pero que también iba por mi hijo a la escuela, pero que además tomaba clases, pero todas estas cosas las fui como, como integrando yo solita a mi vida, porque yo sabía que podía hacerlo todo. No sé por qué, no sé si es algo que yo traía en mi código genético, no sé. Pero yo sentía que podía hacerlo todo, que lo único que tenía que hacer era organizarme mejor. Pero pues, ¿cómo le hacía si nadie me enseñó? Pues solita. Entonces me hacía trampas. Es que estuvo muy chistoso porque a lo mejor hay que hacer un pequeño paréntesis. Después de mi super peda de cumpleaños, que gracias, que bien la pasé. Yo llegué aquí a las 3 de la mañana, pero, bueno, nos trajeron porque Angelito Montes dio que es un bombón y Charlie también, y nos trajeron ellos. Raúl, mi esposo, pocas veces lo había visto así, y de verdad era un bultito. Sí, mi amor. Ya está. Va, voy. Nosotros no, yo no vomito él, no vomité yo, o sea, todo bien. Pero lo que pasó fue que llegué, lo cambié, pero primero atendí a Aslan, le cambié su foco, le di comida a los gatos, les puse comida. Y luego vine, me desmaquillé. Es muy chistoso porque yo hablo en voz alta. Mi peda. Contigo misma. Ajá, conmigo. No te puedes dormir así, porque si te duermes así, se te va a hacer la piel horrible y ahorita te duele, sí, no sé qué. Ok. Entonces, me desmaquillé, me hice mi rutina de skin care, este, puse mis zapatos, que traía en una bolsita los tacones, en su color. O sea, no, 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 al otro día que me levanté así, no manches, qué buena estuvo, pero mis cosas, qué pedo, no. Y fui buscando mis zapatos, fui buscando, todo estaba en orden. Sí me había lavado la cara, así, todo, dije, está loca, o sea, cómo es que llegué a hacer todas estas cosas. Es el resultado de muchos años de forzarme a mí misma, poniéndome trampas, o sea, trampas como que. Pero, ¿qué fue lo que detonó que tomaras las riendas y que dijeras, esto ya no puede ser así? Bueno, ya llegué a mi casa y de verdad, no tenía que comer, no había gas, porque se me olvidó pagarlo. O sea, fue un día que creo que ni agua tenía. Y fue de güey, no puedo vivir así. Y yo, todavía Omar no vivía conmigo, o sea, Omar vivía con mis papás, porque yo entre semana vivía en la Ciudad de México y Omar vivía en el Estado con mis papás. Y los fines de semana yo iba a casa de mis papás para pasar el fin de semana con Omar, porque Omar estaba muy chiquito. Y también empecé a tener una relación con un chavo que ya tenía su departamento y fue el que me ayudó también a traerme a Omar y que me dijo, no, te tienes que poner las pilas. A él sí le agradezco mucho como el hecho de que me dijera, tú puedes, ¿no? Entonces, creo que no, creo que hay un montón de cosas que tenía que pagar o cosas que hacer. Y fueron servicios que no hice y me quedé sin nada. Y dije, no puedo vivir así. ¿Qué le voy a enseñar a mi hijo? Omar fue parte bien importante. ¿De qué le voy a enseñar a Omar? O sea, si yo soy un pinche desastre, ¿cómo le voy a enseñar a él que no debe ser un desastre? Sí, yo soy un cagadero. Entonces, gracias a la terapia y a todas estas cosas, empecé a darme cuenta que mi desorden también tenía que ver con cómo estaba yo por dentro. Entonces, me hacía trampas como, no sé, yo sola me ponía, nunca se me va a olvidar. Venía Game of Thrones y ya tenía la serie. Y no me permití verla hasta que no terminara algo, hasta que no pagara mis cosas. Otra cosa que me funcionó mucho es que apuntaba pendientes del mes. Entonces, uno, pero lo apuntaba. Porque acuérdense que al escribir, como que algo hace diferente en la cabeza, como que lo guardas. Pagar la luz, pagar el gas, ¿qué más? El teléfono, el agua. Hay que ir al súper a comprar. Hacía mi listo de súper. No, no, no hacía muchas cosas. Un día creo que no tenía que ponerme porque no lavé la ropa. O sea, no, 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 todo. Era un desmadre, era un desmadre. Y entonces me fui obligando yo solita con estas trampas. Y me daba premios yo sola. Ya acabaste, bien, ya tienes derecho de ver tu serie. Y es más, te vas a poder tomar toda la noche si quieres. Ah, y entonces yo me hacía como mis propios premios. ¿Qué hagan? Ahorita contándoles esto me estoy dando cuenta de que fui mi propia mamá. ¿Te das cuenta? Viviendo sola, fui mi propia mamá para poder ser la propia mamá de Omar. Porque si no, ¿cómo? Pero es que a veces así necesitamos, ¿no? Sí. Mientras no toquemos fondo y así no. Por más que la gente nos diga. Pero ahora imagínate, en la peda me desmaquillé, atendí a mis gatos. O sea, me volví en una responsable que ahora ya hago las cosas, pues, sin pensarlas. O sea, en automático. Ahora hago en automático mis responsabilidades. Cuando antes no era responsable en automático. ¿Pero eso fue poco a poco o cómo llegaste a este punto? No, creo que fue poco a poco. Porque sí había veces que se me olvidaba desmaquillarme, por ejemplo, en Atrévete a Soñar. Y llegaba con la cara así. Y también parte importante de que me contagiara de una bacteria en la piel en Atrévete a Soñar fue por eso. Porque no era tan buena con desmaquillarme, con el higiene, con saber qué productos le servían a mi cara, qué productos no. O sea, como que todo ha sido un arduo trabajo de autorreconocimiento y autodescubrimiento. Y conocer bien tu tipo de piel, quién eres, qué cosas te funcionan, qué cosas no te funcionan. ¿Qué ejercicio me funciona, qué ejercicio no me funciona? ¿Dónde me lastimo, dónde no me lastimo? O sea, ha sido un trabajo de autorreconocimiento bien grande. No solamente físico, sino también mental, súper interno, me atrevo a decir que hasta espiritual. Entonces, ahora tener estos resultados, digo, mira, así funciona. El chiste es que uno toma poquito tiempo. Luego la depresión encima, o sea, todas estas cosas, toma como que tienes que ser sumamente constante contigo mismo. No permitirte postergar. O sea, como que una parte de mí decía, no, qué hueva. Y otra parte de mí decía, no, ¿quieres volver a ser el desastre que eras? Güey, no tenías comida. Ah, sí es cierto, ok. No, 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 a ver. Entonces, tan solo levantarte, tender tu cama, meterte a bañar. O estos ejercicios que hago donde estiro el cuerpo, respiro, agradezco, hago un poquito de meditación. Y que también puede ser meditación activa. Yo medito lavando los trastes, como tendiendo mi cama. O sea, como el chiste es estar como en ese momento presente. Me han ido llevando a tener este resultado, que aún a pesar de mi peda, o sea, yo llegué a ser todas mis responsabilidades. Pero sí, aunque ustedes no lo crean, era un súper desastre. Entonces, un consejo para alguien que sea así disperso. El consejo es que, sí, que eres súper disperso. Ojo, no vas a acabar, no vas a lograr esto de una. No, tienes que ir como por pequeñas cosas. Y así como lo veo, yo creo que voy a buscar, a hacer una como conferencita. Pongan en los comentarios si les gustaría, de cómo dejar de ser un desastre. Porque sigo siendo, no te creas, hay momentos en donde la carga de trabajo es mucha. Y de verdad, puede haber un desastre. Un cagero. Pero sé dónde están mis cosas, sé perfectamente. Y cuando tengo oportunidad, ordeno. Lo dejo súper bien. Y trato de mantenerlo así la mayor cantidad de tiempo posible. Ahora ya dura más tiempo ordenado. Pero no siempre fui ordenada. Entonces, si les gustaría saber cómo dejé de ser un desastre. Y que a lo mejor mis tips se los pase para que a ustedes les funcione. Pongan en los comentarios. Porque sí, puedo ser esta. Pero al ratito que vaya a mis 100 representaciones van a ver qué otra puedo ser. Y a desayunar, ¿no? Sí, tengo que... Pero hay que desayunar, ¿ves? Ya ve qué hora es, ya debí de haber comido. Vámonos.